Hey, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy desde Cucara Shots. Hoy estamos en la fiesta de ácida, estamos haciendo retos. Estoy regalando bonos consumibles a las nenas que me regalen tangas. Haciendo cosas locas, increíbles, porque estamos desde Cucara. Dale play a este nuevo video. Bueno, a mí aquí me tienen pinchado, me tienen, mejor dicho, vuelto a una nada, enfiertando en Cucara. ¿Qué tal la rumba? Buena, buena. Bueno, bueno. Hola, chifra. Estoy dando 10 mil pesos si me regalan lo que tiene puesto debajo del disc. Te doy 20 mil. 30 mil. ¿Por qué está tan difícil? ¿Qué dicen los amigos? Mal, mal, mal. ¿Eso va? Sí, mal, mal. Te voy a dar 50 mil pesos. ¿Sí? ¿Querramos? ¿Por qué quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y acá? ¡Vale! ¿Qué es Amaya? ¿Por qué? Pero Amaya para afuera, Amaya para afuera. ¿Vale? 50 mil pesos. Se acaban de ganar de una. Y me regalan una bulla a la otra. ¡Uno, dos, tres! 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 Traiga dentro de esta bola